Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hace un par de horas nomás se registró un siniestro vial importante. Esto fue alrededor de las 15 entre Picún Leufú y Piedra del Águila. De acuerdo a la información da cuenta que se produjo a esa hora, en ese lugar, en el kilómetro 1389 de la Ruta Nacional 237, con varios vehículos involucrados. Según se desprende de un video enviado al sitio Info de los Andes, en la imagen se pueden ver al menos dos autos y una camioneta involucrados en el siniestro vial. La gente que tuvo inconvenientes físicos en ese mismo siniestro fueron auxiliados en primer lugar por los turistas que circulaban en ese momento por la zona a la espera de la asistencia sanitaria. Repito, este es un siniestro vial que se dio a conocer a través de este portal en Picún Leufú y Piedra del Águila, en el kilómetro 1389 de la Ruta Nacional 237. Seguramente con el correr de la tarde habrá más detalles de este siniestro vial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!